1979 la guerrilla entra y se toma la comuna 20 Hola, hola, ¿cómo están? Hoy los saludo desde mi amada Santiago de Cali Vamos a mostrar una propuesta turística que está empleando acá en Siloe El Graffiti Tour, así que bienvenido, no vayan a perder este video Un movimiento desde la misma comunidad, el turismo al barrio es la comunidad Los turistas pueden ir a conocer un lugar nuevo que ha sido muy... Aquí vamos a meter el recorrido Díganme, ¿ustedes como caleños han montado acá en el Metrocarril? Díganme, como muy breve a dónde vamos a ir En estos momentos estamos ubicados en la estación de acá en Caña Veralejo Y vamos a ir a la estación de Tierra Blanca De esta estación vamos a salir y vamos a ir al mirador, yo amo a Siloe Bueno muchachos, hoy vamos a hacer el Tour de la Estrella en Siloe, una 20 en Cali Uno de los barrios, digamos, más estigmatizados y más golpeados por la violencia en Cali Y vamos a demostrarle a la gente que se está transformando gracias al turismo Vean, este es un Tour cultural que pueden hacer aquí en la ciudad de Santiago de Cali Y lo pueden hacer con él, por aquí les voy a dejar los datos para que vayan y lo sigan Bien, pues la primera parada lo hicimos en la estación Tierra Blanca Madre, qué tanto cambió en dos años que estuve Vean, la otra vez que estuve no estaba esto En su canción se nombra Siloe en sus calles Y hay como murales, unos apiches de la Feria de Cali De cada año que se ha representado la salida No, 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 no No hay muchos diablitos, no es porque de pronto aquí creamos en el diablo Lo que pasa es que es una cultura de la Comuna 20 Traída desde el sur En una época, muchas personas venían disfrazadas Pero en son de rumba Pero estas personas empezaron a dar monedas Y aquí en la Comuna 20 lo adotaron como un sistema para ganar plata Y los nenes y las personas que se van a ir tras a hacer Y a bailar los diciembre para recoger dinero Y aquí salieron los diablitos de Siloe Por eso ves tantos diablitos despintados en la pared Mucha gente dice, es que aquí ahora me piden Pero no, no, es representativo de la cultura Les cuento que en este lugar se hacen lo de los melómanos Una vez al mes La primera semana de cada mes Y acá sobre aquí está el letrero de Joao Moziloel Que les acabé de mostrar Y este es uno de los primeros miradores Que encontramos en el tour Después la Plaza de Toros, Cosmocentro, Mall Plaza Y varias, varias cositas Y llén por los espacios aquí tan bonitos que los han organizado Ya vemos que de entrada nos muestra un órgano femenino Que tiene que ver mucho con la mujer Luego nos asomamos aquí Miramos la culebra de la que está el Padre de la Biblia Que vive su lengua en dos para atraer a dos recintos diferentes ¿Y qué es eso que era nada mejor que aquí con los signos zodiacales? Con todos los signos zodiacales Esa estructura En la estructura allá hay una estrella de cinco puntas Con rutas estelares Como mostrando si hubieran personas Y que ellos hubieran tenido contacto con seres de otros planetas Entonces pueden mirar la locura Vean, esta es la Casa de la Culebra Y cuentan que aquí hay cosas súper raras Pero no es un lugar turístico, no está abierto Pero sí se ve muy extraño Hay una historia súper heavy detrás de esto Aquí ya no estamos en Siloay como está, en la Comuna 20 Estamos en la zona rural de la Comuna 20 En Monaco En Monaco, vea Techo plateados es una comunidad indígena Es la comunidad Gouna ¿Cuál? Todos los techos que brillan Sí Estruían, qué año fue construida la estrella La historia del M19 Los nenes que murieron Que eran niños Les voy a mostrar un poquitico por acá Mira, eran nenes ¿Sí? ¿Qué? Fueron combatidos En 1979 la guerrilla entra y se toma la Comuna 20 Y ese edificio que ustedes ven abandonado allí Lo dejaron tirado porque de allí atacó el ejército A la guerrilla donde tenía un puesto de comando En el tanque Allá donde vemos el mirador del tanque Y otro aquí cerca de la iglesia católica donde está ese árbol Es allí teníamos los puestos del M19 O sea, quiere decir que el ejército los combatió desde aquí y desde los bloques Por eso básicamente todos estos nenes que ustedes ven enterrados Están enterrados, digamos, en la cancha de fútbol que tenemos allí Por la que pasamos Por eso hoy nosotros estamos peleando para que no la privaticen Porque fue algo que nos dejó la guerra Y básicamente fue hacer una cancha para curar una herida grandísima que yo había dejado Porque los muertos no los mató la guerrilla Los mató el Estado que fue el que disparó hacia la comuna Y en el 85 hicieron la operación rastrillo Donde sacaron a todos los jóvenes Fueran o no fueran Y muchos mataron que estaban participando del movimiento Y muchos mataron que no tenían que ver nada Entre ellos iban a matar a mi hermano Pero no sé por qué está vivo Dios le dio la oportunidad Pero también lo sacaron para matar No sé por qué al final no lo mataron Pero también Pero muchas cosas pasaron Las dos de la comuna 20 Por los paramilitares, por la policía Inclusive me iban a sacar de mi casa Por todo lo que hago Iba a tener que pagar cárcel por haber roto un tanque Debía lo que hoy está un pro del turismo Y básicamente convertir un lugar es un peligro para ellos Es básicamente nosotros somos la resistencia Y resistir no es dañar Resistir es mantenernos y conservar la vida Porque básicamente nos estamos destruyendo como seres humanos Entonces por eso no tengo complicaciones Ni soy de aquí ni soy de allá Creo que podemos construir todos juntos Creo que no pensamos igual Porque si no, no pensaríamos Pero construyo en pos de todo Entonces por eso no le hago apología Ni a las derechas ni a las izquierdas Nazco del olvido Y por eso trabajo por el olvido Para ser reconocidos Y sacar mi barrio Y mi comuna de ese punto rojo En que ha mantenido toda la vida O en que no ha querido mantener el Estado Para ellos beneficiarse Y mirador de Santiago de Cali Es lo que queremos regalar a Cali y al mundo Que nos vayan a visitar Y como la administración no tiene plata Pues somos los encargados de prender y apagar las trechas Y tenemos el control de ello Esto lo estamos pintando Queremos un planetario Que tenga mucha diversidad de aves Pero que también tenga mucho de la cultura de nosotros Que son los diarditos Lo que es la ciudad Pero entonces nos costamos en un 30% Porque nos falta pintar más planetas Muchos más aves Y aplicarle luz de neón Colocar luz negra Y porque también quiero hacer un vacío en el piso Para que no te has parado aquí Te has parado en el universo Y que aquí también se mueva el comedor Como nunca hemos tenido nada Queremos que esto sea comedor Centro cultural y mirador Del sector La Estrella Y mirador de Santiago de Cali Muy bien Muy bien Bien pues Este es el atractivo más interesante Que es el mirador La Estrella Que ya viene buena persona ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, entonces sigámonos Yo soy el universo social de acá Comerativo La Estrella Yo puedo llegar a la persona Que construyó este mirador Bienvenidos Gracias, gracias Vean cómo está lindo Le ha cambiado mucho Desde dos años que viste Venimos Estas barandas no están Ah, les voy a dejar La Estrella, vale, ya ¿Has cambiado o no, Vale? Sí, sí Estas barandas no estaban No estaba la parte de abajo Que está súper bien organizado Se ven que le han metido amor al proyecto Tienen que venir Terminamos nuestro tour de La Estrella En la Comuna 20 de Sinoé La invitación está abierta Para que vengan a visitarla Para que conozcan el barrio Y con lo que pinten De una forma diferente De lo que es Sinoé Vea, pillen este aparte Sí Qué hermoso Sí Tengo que estar Sí Pero Gracias por ver el video.